... ...encontraron a las dos personas que había viajado ayer en Montetar. Una presentaba hipotermia y lesionó una pierna. En los próximos días se espera reabertura de la piscina en Puerto Natales. Los teléfonos públicos se niegan dejar las calles de Punta Arenas. ¿Material inútil o atractiva reliquia del pasado? Más de 150 personas participaron en la cuarta versión del Chapuzón Austral. Se hizo en Puerto Williams. Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. MBA. De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Magallanes 2021. Y Zona Austral. Te quiere ver bien. Presenta. ITV. Noticias Central. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Domingo también tenemos noticias, también tenemos informativos. Para usted pues. En ITV Patagonia. Vamos al detalle de las informaciones. Encontraron a las dos personas que se habían extraviado en Montetar ayer. Una mujer presentó un principio de hipotermia y también una lesión en una pierna. Fueron trasladados al hospital clínico, la doctora Navarro, examinados allí y dados de alta. Durante la tarde de ayer sábado, después que un grupo de excursión de 10 personas realizara el descenso del Montetar, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Punta Arenas, el grupo se percata que faltaban dos personas. Unas horas después, el retén de carabineros de agua fresca recibió una llamada de auxilio de los dos extraviados, ambos con más de 50 años. A raíz de los datos que manifestaron que se encontraban extraviados pero estables, se activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda por parte de carabineros. Una vez que se activa este protocolo de búsqueda por parte del UGOPER, hacen el ascenso alrededor de las 19 horas personal del UGOPER y a las 22, 20 horas logran dar con el parado de estas personas. A raíz de las condiciones climáticas que se encontrarán en el sector y las complicaciones del terreno, GOPE, en conjunto con K9 y Ladridos del Sur y a posterior Socorro Andino, logran extraer a esta persona del lugar. Crean un equipo multidisciplinario en apoyo a esta persona y aquí esta persona estaba con un principio de hipotermia. Debido a lo complejo del clima y el terreno, el rescate terminó recién a las 3 de la madrugada. Luego se realizó el protocolo de constatación de lesiones de ambas personas en el Hospital Regional de Punta Arenas, donde se confirmó el principio de hipotermia y una lesión en la pierna de la mujer. La otra persona, un varón, se encontraba en buen estado. Luego de un par de horas, ambos fueron dados de alta y se encuentran estables. El viernes informamos que un grupo de mujeres emprendedoras en Punta Arenas habían recibido apoyo de Servicio de Cooperación Técnica, CERCOTESC, a través de los programas Adulto Mejor y Capital Abeja. Esto se repitió ahora en Última Esperanza con 22 emprendedoras en Puerto Natales. Son recursos que apoyan a micro y pequeñas empresarias en la partida de nuevos proyectos para lograr una posición en el mercado. En la provincia de Última Esperanza hay 22 emprendedoras beneficiadas con estos fondos, 21 de Puerto Natales y una en Torres del Paine. En la región pudimos beneficiar a 83 mujeres de dos programas diferentes, uno el Adulto Mejor y el otro el Capital Abeja. Aquí en Puerto Natales fueron 22 beneficiarias, de los cuales 77 millones de pesos están aquí para Puerto Natales, para cada una de ellas va a recibir 3 millones y medio. Los programas Capital Abeja y Adulto Mejor entregaron en total 77 millones de pesos a las beneficiarias de Última Esperanza. Entre los proyectos seleccionados hay varios innovadores, como uno que apuesta por reutilizar el plástico que se desecha en la provincia. En este caso acopiamos materiales que son del plástico del número 2 y 5 y eso los trituramos, luego obviamente de tener un proceso de limpieza, son triturados y después inyectados directamente en moldes. Y ahí nos permiten sacar diferentes productos. En este momento trabajamos con un hexágono plano, que en sí puede ser como un cambio de cerámica para las cubiertas como húmedas, puede ser directamente un posabaso para mesa. La idea es como darle a la gente un material que pueda imaginar distintos proyectos. Además del financiamiento, las mujeres empresarias pueden ser parte del Centro de Negocios de Cercotec y acceder a las herramientas técnicas y la capacitación para el éxito de sus negocios. Este es una nota, un reportaje sobre los teléfonos públicos. ¿Se acuerda cuántas veces le habrán tragado la moneda? Había que marcar un código y después discar el número correspondiente. Bueno, esos son los teléfonos públicos que se resisten a salir de las calles de Punta Arenas. No hay muchos así en buen estado. Escondidos dentro de la ciudad, invisibles para la mayoría, pero todavía presentes en las calles. Esta es la realidad de los teléfonos públicos, que mucha gente no ha ocupado en años y algunos nunca lo han hecho. Muchas veces, pues, muchas veces, pero con la aparición de los celulares, como que se terminó esa práctica del teléfono público. ¿Como 10 años? 15 años tal vez. Va a ser mucho tiempo desde que salieron los celulares, nunca me cambié o volví a usar teléfono público. Teléfono público. Nunca lo he utilizado. Eh, no. No. Un poco dañados o destruidos, fueron la tecnología amiga en los años 90 que hoy cayeron en decadencia. En diciembre del año 2000 existían 71.088 teléfonos públicos en el país. A marzo de este año solo hay 15.295. CTC acerca a la gente comunicándola. Desde 1990, como en muchas otras localidades del país, la gente de Cachilluyo también puede sentir el verdadero valor de una llamada. ¿A lo, hijo? CTC. Más compañía para usted. ¿De Cachilluyo, pues? Lo cierto es que los smartphones han ido tomando terreno. En Chile hay más de 31 millones de celulares vigentes. Lo que ha dejado a los teléfonos de la calle como adornos que podrían ser usados en casos de emergencia. Que uno cuando no tenga tipo el celular o con sin carga, uno lo más bien puede llamar, pues. Eh, bien me parece útil, pues son teléfonos de emergencia. De todas maneras deberían igual existir. No, o sea, me parece bien que estén ahí. O sea, en caso de emergencia igual está bien que estén en las calles donde hay... Porque si a uno se le piola el teléfono y tiene algún caso de emergencia, igual estaría bien tener el teléfono acercado. No hay registros que daten cuántos existen actualmente en la región, ni cuánto aportan a su concesionario. Las máquinas se han vuelto una reliquia que recuerda lo que alguna vez fue Punta Arenas. ¿Se acuerdan a propósito de ese aviso a Cachilluyo? Eso era de la CTC que después pasó a ser Movistar, aviso aparte. 31 años tiene ese aviso y esa localidad existe, está en la región de Atacama. Tiene 220, 230 habitantes. Y ese teléfono que sirvió para ese aviso, hoy día es un teléfono solamente de emergencia. Cerramos el paréntesis. Un total de 10 feriantes se capacitaron en el programa La Feria es Nuestra, de Prodemo, Promoción y Desarrollo de la Mujer. Organización que les entregó, les habilitó máquina para lectura de tarjetas de crédito y débito para que no le tengan que pagar los clientes con dinero no efectivo. Joana y Rosita son dos comerciantes ambulantes de Punta Arenas que participaron en el programa La Feria es Nuestra, de Prodemo, instancia en la que recibieron capacitación en herramientas digitales básicas para la conexión, conciencia de género, empoderamiento, autonomía, asociatividad y análisis de sus negocios. El programa incluyó la entrega de un dispositivo de lectura de tarjetas de crédito y débito que las ayudará a comercializar sus productos sin necesidad de que sus clientes utilicen dinero en efectivo. La verdad es que es súper importante el tema de la máquina diariamente porque la verdad que ahora con todo esto de la pandemia la gente no usa mucho efectivo entonces es una forma de no perder esa venta. Es muy importante la máquina en realidad. Para vender mi empanada esta máquina de lectores es un tremendo avance que nos entregó Prodemo. ¿Por qué? Porque así no podemos tener más ventas de nuestros productos y acercarnos más a las distintas personas que vienen por la pandemia, con la cuestión de sus tarjetas y podemos cobrar ya no tener tanto alcance con la plata. Así que nada, agradecida a Prodemo y por el lector que nos entregaron. Muy feliz y agradecida. Unimal les facilitó en forma muy a modo de colaboración más que nada porque nos ha formalizado el espacio dentro de un macho acá en Pérez Guirrecerra para que ellas puedan vender sus productos. Y vimos en sitios como ellas comercializaban, vendían con su tarjeta, con su lector de débito y realmente ellas reconocen que ha sido un aporte muy valioso y muy potente para ellas. Fueron 10 las mujeres que recibieron este lector de tarjeta entre feriantes y comerciantes ambulantes. Y ahora con los avisos vamos adelante. Primera pausa comercial de la noche. Cuando regresemos, capacitaron a comerciantes en Porvenir para mejorar condiciones sanitarias en sus locales. El frío invierno ya comenzó. En Sánchez y Sánchez disfrutamos de esta época del año. Rodeados de mantas y abrigos para estar calentitos. Templa tu hogar y abriga a tu familia con las mejores marcas para disfrutar del frío, el entorno y jugar en familia. Encuentra lo que buscas y mucho más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas. Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Profesionales por siempre. Profesionales. Profesionales. Profesionales por siempre. and learnt hope e La Universidad Católica de Valparaíso 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 Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales 15 años de experiencia, junto a la más alta tecnología, avalan nuestros servicios Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades Evaluación sin costo alguno, respuesta inmediata, sin tiempo de espera A ver, vamos a continuar informando y de inmediato Capacitaron sobre medidas sanitarias necesarias en sus locales comerciales A personas que se dedican a esta actividad en la ciudad de Porvenir Porvenir es la única comuna en Magallanes que se mantiene en paso de preparación Uno más atrás que el resto de la región De todas formas, allá se preparan para avanzar a la fase de apertura Por ejemplo, en el comercio, que ha sido muy afectado en este periodo Lo más complejo es cuando hemos estado, no sé, en fase 2, por ejemplo Fase 1, que por el comercio que yo tengo no puede atender público, no puede aperturarse Entonces, la verdad es que me ha pegado bastante, bastante me ha pegado esta pandemia Con apoyo de la delegación provincial, los comerciantes fueguinos se capacitaron En las normas sanitarias que regulan su actividad en pandemia Y las recomendaciones para atender de manera segura a los clientes Y mantener la salud de los trabajadores Me voy muy satisfecha porque tenía muchas inquietudes Cómo empezar esta nueva vida que nos ha tocado mundialmente Desde la semana pasada que estamos haciendo estos encuentros, estos diálogos con la comunidad Especialmente con quienes están dando algún tipo de servicio, hostelería o almacén o supermercado De tal manera que ellos sepan, conozcan bien el plan paso a paso La actualización de este mismo Y por supuesto que atiendan todas las medidas sanitarias Los comerciantes fueguinos destacaron además el aumento de frecuencias en el cruce marítimo al continente Que les permitirá estar mejor abastecidos con los productos que ofrecen a la comunidad Y en el auditorio informe diario sobre la pandemia en Magallanes Se registraron en las últimas 24 horas tres nuevos casos de coronavirus Dos en Punta Arenas, uno en Porvenir Otras dos personas agrega a la lista de fallecidos por COVID-19 Vamos a un recuento de noticias Hoy se informan tres casos nuevos de COVID-19 para Magallanes Dos de Punta Arenas y uno de Porvenir El 100% de los casos fueron detectados en búsqueda activa A la fecha Magallanes registra entonces 25 casos activos Y 28.596 recuperados El detalle de casos activos es de 16 en Punta Arenas Nueve en Puerto Natales El total de pacientes hospitalizados en la región es de 299 De los cuales 11 son pacientes positivos a COVID-19 Se suman dos fallecidos al total Para llegar a 485 muertes por esta pandemia Hoy, domingo 1 de agosto y hasta fin de mes Rige la veda de la merluza austral Uno de los recursos pesqueros más apetecidos de la macrozona sur La veda biológica prohíbe la extracción de este recurso En toda el área que va desde la región de los lagos hasta Magallanes Esto tiene como objetivo proteger la especie durante el pic de su periodo de reproducción Así como también resguardar la actividad pesquera Aunque la veda comienza hoy Cernapesca concede unos días para que los pescadores y comerciantes Puedan vender la merluza legalmente desembarcada Justo antes del inicio de la veda Por lo que aún será posible encontrarla fresca en los primeros días de este mes Con un aforo de 200 personas El recinto permite 650 La discoteca Club K de Calle Bories en Punta Arenas Se convirtió a nivel nacional en el primer recinto de este tipo en reabrir sus puertas Después de 16 meses, ayer sábado a las 20 horas Comenzó a llegar el público permitido Previamente la autoridad sanitaria verificó que el establecimiento Cumplía con los protocolos exigidos para su funcionamiento El recinto debió cerrar sus puertas a las 23.30 horas Entre los requisitos exigidos para permanecer dentro del club nocturno Están contar obligatoriamente con pase de movilidad Y portar mascarilla en el interior del lugar Si todo esa nota, estas imágenes recorrieron todo el país Porque fue el primer local nocturno en reabrir sus puertas Pero también se habló de que no se respetaron algunas normas sanitarias Por ejemplo, no se exigía a todos, por lo menos, el uso de mascarilla en el interior Hay que mantener los cuidados sanitarios, por favor A ver, y hay que seguir haciéndose exámenes Vamos de inmediato a contarles los lugares en los que mañana va a haber testeo antígeno Y toma de muestra PCR Comenzamos con el testeo antígeno móvil en la ciudad de Punta Arenas Zona austral o zona franca, como tú prefieras Estacionamiento ahí por la avenida Manuel Bulnes Desde las 14.30 a las 16.45 horas En Punta Arenas testeo antígeno en la plaza de la población cardenal Raúl Silva Enríquez Esto es en calle Los Salesianos con hornillas De 14.30 a 16.45 horas Testeo antígeno mañana en Puerto Natales Gimnasio Extra Fit Blanco Encalada número 900 Entre las 3.00 de la tarde y las 5.30 En Punta Arenas toma de muestra PCR Gimnasio de la Confederación Deportiva José Perich En la calle Bernardo Higgins 0.110 Entre Carrera y Viloao Desde las 3.00 a las 7.00 de la tarde En Punta Arenas toma de PCR Mañana en la plaza Gobernador Benjamín Muñoz Gamero Desde las 9.30 de la mañana a las 12.30 En Puerto Natales En el Rodoviario Avenida España 1.455 Desde las 9.30 de la mañana a las 12.30 Está a largo de día en listados Seguimos En Puerto Natales En el Club Deportivo Esmeralda Calle Esmeralda 588 Desde las 9.30 a las 12.30 Siempre en Puerto Natales Y en el Club Emeralda Pero en la tarde Desde las 2.30 a las 4.30 Nos vamos a porvenir Frente al registro civil e identificación Bernardo Felipe 175 Desde las 9.00 a las 11.00 de la mañana En Puerto Williams En la superintendencia de Bomberos En la calle Bernardo Higgins 220 Desde las 10.00 a las 12.00 Y en la comuna de Timauquel En Tierra del Fuego Estación Médico Rural Pampaguanaco Desde las 9.00 de la mañana Y hasta las 12.30 Y más de 150 personas Se dice Participaron en el Chapuzón Austral Esto en el Puerto Williams Se quiso destacar como todos los años La fuerza El empuje El coraje del habitante De la provincia Antártica Que soportó también este año Y muy bien Las frías aguas Del Canal Bigger Fueron más de 150 personas Las que durante la tarde de hoy Participaron con alegría y entusiasmo De la cuarta versión del Chapuzón Austral Una actividad que une a todos los habitantes De Puerto Williams Con el objetivo de celebrar su estancia En estas tierras del extremo sur del mundo La temperatura del agua del Canal Bigger No superaba los 6 grados Quiero en primer lugar agradecerle A todas las personas que participaron Fueron más de 128 personas Las que se inscribieron Y participaron de esta versión La cuarta versión del Chapuzón Así que como parte del Comité Organizador Estoy muy agradecido Por todos los que concurrieron Fueron muchas más Por cierto Las personas que fueron a mirar Así que esperamos Que el próximo año No solo vayan a mirar Sino que se animen Y participen de esta actividad Agradecemos por cierto A todos nuestros auspiciadores A quienes hicieron esta actividad posible ¿No es cierto? Gasco Magallanes Supermercado de Muco Sedena Serendipia Aguarino Y el padrino ¿No es cierto? Así que de verdad que Muchas gracias a ellos Sus organizadores recordaron Que se trató de un esfuerzo De la comunidad Con apoyo de las distintas instituciones Y empresas establecidas En el territorio Vamos a seguir nadando ¿Qué les parece? Porque para los próximos días Están hablando del 8 o 9 de este mes Se considera la reapertura De la piscina pública En Puerto Natales Tras varios meses cerrada La piscina municipal de Puerto Natales Podría abrir nuevamente A los deportistas Y público de esa comuna En este periodo sin uso El recinto fue sometido a reparaciones La piscina tuvo un problema Un desprefecto En cuanto que es el vaso En la parte del fondo Se descargó la pintura Y a través del tiempo Se pudo lograr Que la empresa Salfa Hiciera el trabajo nuevamente Con la posibilidad De que todo el vaso Fuera raspado Después se lo puso El impermeabilizante Y se ha vuelto a pintar Si los trabajos terminan bien Se estima que la piscina Podría reabrir El 9 de agosto Aunque aún falta Definir las medidas sanitarias Que regulan su uso En pandemia Estamos viendo El tema de los aforos Va a estar entre 25 y 30 personas Necesitamos también Enviar los protocolos A la Saremia de Salud Y ellos son los que En este caso Dan la última palabra Dicen en la forestanto Nosotros vamos a hacer Una posibilidad O lo que puede ser Y ellos ya dicen De acuerdo a lo que nosotros Presentamos Esto es lo que realmente se puede Esta es una piscina Semiolímpica Temperada Con capacidad Para albergar A 500 personas En tiempos normales El recinto Fue inaugurado En julio de 2019 Y su construcción Costó 5 mil millones de pesos Y cuando regresemos Entre los años 2011-2019 Hubo en Magallanes Por lo menos 20 causas Por trata de personas Ya les contamos más Pensando en renovar espacios En Sánchez y Sánchez Contamos con gran stock de muebles En nuestra renovada Y amplia sección de muebles Podrás encontrar Mesas de centro De arrimo Bancas Sillas Bares Muebles de cocina Roperos Y mucho más Todo lo que buscas Lo encuentras en Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Desde el puerto de Valparaíso A Punta Arenas Ha llegado el magíster En dirección de empresas De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso Es un programa Que está dirigido Para profesionales Que ocupen posiciones directivas O con perspectivas De lograrla Que se desempeñen En organizaciones privadas O públicas Con y sin fines de lucro Nacionales e internacionales El MBA De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso En su versión ejecutiva Llega con una segunda versión En la región de Magallanes Y la Antártica chilena Con clases presenciales En Punta Arenas Los días jueves Viernes y sábado Con una duración total De 15 meses Iniciando en octubre De 2021 Escríbenos a MBA.dirección Arroba PUCB.cl Música 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 En distribuidora Tío Rico Podrás encontrar Los más deliciosos snacks Para endulzar Estas mañanas de invierno Porque somos La distribuidora Más dulce de Magallanes En Tío Rico Te esperamos Con una diversa gama De los productos Más ricos y sabrosos Y todo aquello Que buscas Para llevar un momento Lleno de sabor A tu hogar Galletas Bombones Caramelos Chocolates Y más Aquí En distribuidora Tío Rico Música 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 A ver Según la organización No gubernamental Raíces En Magallanes Entre 2011 2019 Hubo 20 causas Por trata de personas 35% Significa 7 De estas causas Por explotación sexual Hay cosas Que son difíciles De racionar Una de estas Es la trata de personas Con el concepto de salud Y esto tiene mucho que ver Ya que el delito De trata de personas Va ligado Con la salud mental De ellos y ellas Incluso Con la higiene Por parte de personas Que ejercen El comercio sexual En un trabajo En conjunto Hoy día Con la ONG Raíces Estamos sensibilizando Respecto a una realidad Que se vive En Magallanes Y que se refiere A la trata de personas Experiencia Que hemos visto De personas Que han llegado Engañadas A la región También hemos observado En algunas fiscalizaciones Personas que Están trabajando Sin ninguna protección Incluso muchas veces Encerrados En lugares de trabajo En condiciones Que son insalubres Por lo tanto Esta es una realidad Que no es ajena A Magallanes Sino todo lo contrario Salud mental Que más que afectada Está siendo vulnerada Por personas Inescrupulosas Que generan ingresos De forma ilícita No discriminando género Nacionalidad O edad Es un delito Que afecta Tanto a la salud mental Como física De las personas Porque merma Su libertad Su capacidad De decisión El espacio Los lugares Donde se pueden mover Cómo pueden acceder A la cobertura De sus necesidades Etcétera Y desde este punto De vista La trata También se tiene Que entender Como un delito Que tiene distintas Aristas Porque la trata Puede ser Con fines De esclavitud Con fines laborales Con fines de explotación Sexual Con distintos fines Donde un conjunto De personas Se organizan Para poder Llevar a esta persona De un lugar a otro Y hacerle cumplir Cierto tipo de Trabajos O exigencias Números decidores Son los que presentan La ONG Raíces Una institución Que lleva tiempo Haciendo visible La problemática En la región De Magallanes Se realizó un estudio En el cual se detecta Que entre los años 2011 y 2019 Hubo 20 causas Formalizadas Por trata De personas Tres de estas niñas Eran chilenas Y 35% De estas causas Eran con fines De explotación sexual Día internacional Para quienes Han sufrido De este abuso Lamentablemente En pleno siglo XXI Sigue más vigente Que nunca A ver una invitación Si quiere vitrinear Con la oferta De cientos y cientos De comerciantes En todo el país Puede revisar Una página Del FOSIS El Fondo de Solidaridad De Inversión Social En el listado Hay 22 comerciantes De la región De Magallanes Esto va a estar disponible Hasta el 18 De este mes Al digitar en su navegador www.ciberfosis.cl Podrá acceder A una tienda virtual Con 500 alternativas De productos Y servicios Que se ofrecen A lo largo del país 22 pertenecen A la región De Magallanes Y esto nos ayuda Bastante para que Otras regiones Conozcan nuestro trabajo Poder expandirnos Es una ayuda 100% Muy buena Para todos Lo que nos cuesta Estamos en regiones Lejanas Es bastante positivo Yo creo que Es una muy buena Oportunidad Para difundir Mi trabajo Para que Otras personas De Chile Lo conozcan Porque me ha pasado En ocasiones Que a veces Nos piden De otras regiones Para sorprender A alguien Que vive acá Que es una ocasión Especial Entonces Yo creo que Es algo que Nos va a servir Mucho Esta es una Vitrina virtual Que el FOSIS Fondo de Solidaridad E Inversión Social Pone a disposición De sus usuarios Para fomentar Las ventas Ampliando exponencialmente Su mercado La invitación En esta oportunidad Es a invitar A todos los magallánicos A visitar www.fosis.gov.cl O www.cyberfosis.cl Donde encontrarán Una variedad De ofertas Con 570 Emprendedores Hay productos Y servicios En ocho rubros Accesorios Y regalos Artesanía Salud Y belleza Gourmet Hogar Mundo infantil Servicios Y vestuario Y calzado Y la mayoría Tiene despacho A nivel nacional La página www.cyberfosis.cl Estará disponible Hasta el 18 de agosto El frío invierno Ya comenzó En Sánchez y Sánchez Disfrutamos de esta época Del año Rodeados de mantas Y abrigos Para estar calentitos Templa tu hogar Y abriga a tu familia Con las mejores marcas Para disfrutar del frío El entorno Y jugar en familia Encuentra lo que buscas Y mucho más En Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Buscas seguridad En nuestras rutas patagónicas Neumáticos San Jorge Presenta el neumático Antares Polimax 4S Un neumático todo tiempo Diseñado tanto para bajas temperaturas Como para días cálidos Cuenta con características Típicas de un neumático de invierno Compuesto de sílice Laminillas Y diseño con mayor tracción Consulta con nosotros En nuestro local tradicional De Zona Franca Y también en nuestro local De Avenida Bulnes 0.350 Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Desde el puerto de Valparaíso A Punta Arenas Ha llegado el magíster En dirección de empresas De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso Es un programa que está dirigido Para profesionales Que ocupen posiciones directivas O con perspectivas De lograrla Que se desempeñen En organizaciones privadas O públicas Con y sin fines de lucro Nacionales e internacionales El MBA De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso En su versión ejecutiva Llega con una segunda versión En la región de Magallanes Y la Antártica chilena Con clases presenciales En Punta Arenas Los días jueves Viernes y sábado Con una duración total De 15 meses Iniciando en octubre De 2021 Escríbenos a MBA punto dirección Arroba PUCB punto cl ¡Gracias! 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 Soy Javier Barra Asistente familiar En servicios funerarios Proteger También soy un experto montañista Y he guiado a expediciones Recorriendo cientos de kilómetros De senderos Valles y montañas De nuestra Patagonia El éxito y seguridad De cada aventura Está en planificar Y anticiparnos En la protección De cada participante Y en servicios funerarios Proteger Hacemos lo mismo Por usted Y sus seres queridos Anticiparnos Y asegurar Toda la protección Necesaria Para que esta última Expedición Sea una segura Y digna despedida 2021 de cambios En TV Red Sí Porque 2021 Es un año de cambios En el mundo En TV Red Nosotros Te sorprenderemos a ti Cambio de canales Nuevas alternativas De películas Series y músicas Para toda la familia Porque los cambios Siempre son buenos Te invitamos a conocer Nuestros cambios de canales Multipremier MC A3 Series Y Paramount Son solo algunas De las grandes novedades Que tenemos Este 2021 En TV Red Una vez más Te sorprendemos Revisa nuestros Renovados planes En www.tvred.cl TV Red Siempre Una gran familia Y nos vamos Nos despedimos Les recuerdo Que a partir de las 10 de la noche Nuestro canal Está autorizado Comité de Patagonia Entonces A transmitir Programación Para mayores De 18 años 22 horas Con 2 minutos Punto final Esta edición de noticias Muchas gracias Por su compañía Por su preferencia Ya llegan los datos Del tiempo Como complemento Un informativo Después tenemos Un especial de prensa Y más adelante Una película Iron Man 3 Que tenga No solamente Una muy buena semana Como le digo Siempre el domingo Un muy buen mes Octavo mes Porque llegó A agosto Desde que Así que escucho eso Hay que pasar a agosto Que antiguo eso Bueno Hay que pasar a agosto Y también es el mes De los gatos Así que cuidado Con los gatos Sobre el tejado Mañana Nos reencontramos Si Dios quiere 21 horas Con 25 minutos Buenas noches Nos vamos a ir Eso sí Con estas imágenes Porque ya les informábamos Que más de 150 personas Participaron En la cuarta versión Del chapuzón austral En Puerto Williams Una actividad Que busca siempre Activar y promover El espíritu guerrero Y decidido La gente Al soportar Muy frías aguas En el canal Ville La temperatura Esta vez En el agua No superó Los 6 grados Sus organizadores Recordaron que Se trató De un esfuerzo De la comunidad Con apoyo De instituciones Y empresas Establecidas En la provincia Antártica Bueno En el mundo Como en el mar No se ahoga Quien sabe nadar Aunque nadar Contra la corriente No siempre es cosa De valientes Buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos San Jorge Profesionales por siempre Servicios funerarios Proteger MBA De la Pontificia Universidad Católica De Valparaíso Magallanes 2021 Y Zona Austral Te quiere ver bien Presentado ITV Noticias Central B Zona Austral Outro Quora Quora Quora